Buenas noches, ahora sí, buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Hoy en jueves, comúnmente, pues nuestras meetups son en viernes, así que este fue un experimento de casualidad, ¿verdad? ¿Quiénes ya conocían Datalab? Entonces, asumo que el resto es la primera vez que vienen, ¿no? Ok, si quieren estar al tanto de todo lo que hacemos dentro de la comunidad y más al tanto de ello, pues pueden seguirnos en Facebook, estamos como Datalab Community y entonces a partir de ahí, pues ya, pueden ver todos los eventos que hacemos, también hacemos talleres, entonces también pueden estar al tanto de los talleres y también tenemos un par de sorpresas para hoy, ¿no? Digo, aprovechando, ¿no? Los talleres y que vinieron. Entonces, muy bien, bueno, esta es una pequeña agenda, si se fijan. Dimos unos pequeños minutos de tolerancia. Datalab, ya tenemos una comunidad que ya lleva más de dos años, de hecho en abril fue nuestro segundo aniversario, así que de eso cada vez está creciendo más y es algo que nos da mucho gusto. Sí, no es fácil llegar a tanto de repente en una comunidad, nacen y luego terminan muriéndose, pero gracias a la comunidad aquí en Guadalajara cada vez ha ido creciendo más, entonces van saliendo cosas más interesantes, ¿no? Bueno, el staff. No sé si ustedes vieron que hay gente que está afuera moviéndose desde los stickers que les pusieron, validando los boletos. Toda esa información nosotros la estamos almacenando, no les vamos a enviar spam. La idea de esta información nada más es enviarle, por ejemplo, de los talleres, ¿no? A partir de ahí. Y algo también importante que tenemos que tener control de quienes están entrando aquí a las instalaciones, porque como pueden ver, nos están patrocinando. Entonces, también hay controles de seguridad y entonces también por lo mismo esta medida que utilizamos nosotros, que por ejemplo es Ticket Control, que es patrocinado también por una empresa, una startup de aquí de Guadalajara, por mexicanos, por tapatíos. Así que también estamos utilizando puro producto local, ¿no? Entonces eso es algo importante para nosotros. Le voy a ceder la palabra a Tatiana para que nos hable un poquito más de estos patrocinadores que yo les comento. Muchísimas gracias. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Qué loco tenerlos un jueves. Está como que, qué bueno cambiar la rutina de vez en cuando. Muy bien. Felicitaciones por estar acá. Bueno, ya hicimos por levantamiento de mano quién es la primera vez que viene a la comunidad. A mí me gustaría saber quién es la primera vez que viene a este lugar. A Central Connectory by Bosch Central. ¿What? Buenísimo. Bienvenidos. Qué buena onda. Bueno, les cuento brevemente. Somos Connectory. Antes éramos Central Bosch. Ahora somos Connectory by Bosch en Central. Somos un centro de innovación y emprendimiento. Así que tenemos tanto comunidades. Se pueden suscribir a nuestro boletín de comunidades de todo lo que pasa acá. Eventos gratuitos, Launch Pass de Google. Somos socios de Google también acá en México. Así que pueden entrar a central con doble A punto I O. Ahí ponen su correo para estar en el boletín y boom, ya les llega. Tenemos también la parte de academia. Incluso vamos a tener cursos de Data Science para los interesados con ahí en partner con el Simvestab. Estamos arrancando cursos de UX también. Vamos a arrancar cursos de inglés, de Management 3.0. Muchísimas cosas. Si les interesa, se pueden acercar con nosotros. Con mucho gusto. Y bueno, último, tenemos espacios de co-work, oficinas privadas y todas esas cosas que tienen los centros de innovación también. Si les interesa, se acercan con nosotros. Sin más, les doy la bienvenida. Disfruten muchísimo su meetup. Y bueno, acá estamos cualquier cosa. Mi nombre es Tatiana. Muchas gracias Tatiana. También al final de la meetup, yo sé que no vinieron por eso, pero hay chelas y pizza, también patrocinadas por Connectory. Yo sé que no vinieron por eso, yo lo sé, pero después del tema que vamos a ver hoy va a ayudar a digerir las ideas, ¿no? Entonces, es necesario a veces. Pero es al final. Bueno, hoy les voy a presentar, hoy tengo el gusto de presentarles a Luis Ángel Galavís Alejos, originario de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Estudié en el Instituto Tecnológico de Hermosillo, la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, ¿no? Tiene un perfil muy curioso. Posteriormente trabajó como software developer para proyectos freelance y posteriormente proyectos de automatización industrial. Estudió la maestría en ciencias de la computación en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada y actualmente se dedica al desarrollo de software para procesos bancarios en Unisquare. Así que por favor, un aplauso para recibirlo. Gracias. Bueno, pues nos vamos a esperar a que, poner todo el setup ahí técnico para empezar. Gracias. Gracias. Bueno pues como ustedes ya saben el tema del que les voy a platicar es de algoritmos genéticos pues es un tema un poco difícil de digerir al principio pues ahí ya al final podremos ver si les quedaron dudas y pues espero que lo disfruten primero que nada antes de empezar a hablar de algoritmos genéticos primero tenemos que hablar de qué es un algoritmo y pues un algoritmo no es otra cosa que un procedimiento computacional bien definido pues que vamos a llevar a cabo para resolver un problema aquí traigo un ejemplo muy simple y hasta gracioso ¿no? de qué hacer si nuestra lámpara no funciona pues entonces verificamos si la lámpara está conectada si no está conectada pues la conectamos ¿no? y ya ya funciona caso contrario checamos el foco si está quemado pues lo cambiamos caso contrario pues mandamos reparar la lámpara ¿no? entonces los algoritmos los algoritmos los podemos aplicar a cualquier tipo de problemas aquí les traigo algunos ejemplos como ordenar un conjunto de números encontrar la la ruta más corta entre dos puntos en una ciudad como lo que hace Uber o calcular este el promedio de una colección de datos y bueno obviamente hay distintos algoritmos o procedimientos para resolver un problema ¿cómo comparamos estos algoritmos? pues mediante la complejidad en tiempo y en memoria es decir ¿cuánto nos tardamos para resolver el problema o la cantidad de datos que tenemos que almacenar para poderle dar una solución? entonces ¿cómo medimos la la complejidad de un algoritmo en tiempo o en o en memoria? pues mediante la anotación VGO la anotación VGO es como también o grande en español es poner una cota superior y decir en el peor de los casos mi algoritmo va a tardar esto o voy a necesitar tanta cantidad de memoria y ya entonces VGO es un tema muy matemático muy de análisis de algoritmos pero aquí más que centrarnos en eso pues les voy a dar una pequeña intuición de que va todo esto primeramente les quiero aclarar que aquí no más nos vamos a centrar en la complejidad de tiempo no es la complejidad de memoria pues bueno para empezar para VGO en la anotación VGO la suma resta multiplicación o comparación de números toma un tiempo constante que depende del hardware del sistema operativo o del compilador de la computadora eso no nos interesa porque eso es aspecto meramente técnico de la computadora y a nosotros nos interesa analizar el algoritmo en sí no el hardware digamos entonces como ya les dije es un bound nosotros analizamos el peor de los casos no el caso exacto porque el caso exacto es muy difícil de calcular e incluso el mismo algoritmo nos puede dar tiempos diferentes en C Sharp o en Python o en Linux y en Windows y cuanta cosa incluso en AMD o Intel digamos entonces pues es un bound únicamente un programa con cien diez mil líneas las que sean sin ningún ciclo o sin ninguna recursión no va a tardar un tiempo constante que es únicamente dependiente de la computadora entre más rápido la computadora pues va a tardar menos y bueno si nosotros tenemos n datos y hacemos un for sobre ellos se dice que tarda o n la notación vigo aquí la vemos si tenemos dos for anidados en n datos pues es n cuadrada tres n cúbica etcétera y bueno entonces pues les voy a mostrar unos pequeños ejemplos de algoritmos para que vean cómo aplica lo que es vigo entonces imagínense que nosotros queremos sumar una lista de elementos pues qué hacemos nada más hacemos un for y lo recorremos todos y vamos sumando el primero el segundo el tercero el cuarto y vamos viendo cómo se va haciendo el proceso y pues nosotros tardamos un tiempo lineal qué quiere decir entre más datos metamos la la complejidad o la cantidad de operaciones necesarias para resolver el problema crece de forma lineal ahora este ahora les traigo otro algoritmo que es el bubble sort este es un algoritmo para ordenar números en este caso estamos ordenando de menor a mayor bubble sort toma la idea de imagínense un vaso donde abajo tenemos los números más grandes y vamos moviendo el número más grande hacia arriba como una burbuja que se mueve hacia la superficie entonces es la misma idea aquí vamos moviendo el número más grande hacia la derecha empezamos con este arreglo que queremos ordenar comparamos 5 con 3 pues 5 es mayor que 3 entonces el 5 se mueve para acá y el 3 para acá ahora comparamos los siguientes dos números pues estos están bien ordenados así se quedan vamos al siguiente 8 es mayor que 1 movemos este 8 para acá y este 1 para acá y ya ahora hacemos lo mismo acá entonces este 8 ya está en la superficie de nuestro vaso continuando con la analogía entonces ya tenemos que repetir el proceso para los demás números volvemos a empezar comparamos el 3 con el 5 están bien ordenados 5 con 1 etc hasta que llegamos acá a nuestro 5 terminamos el proceso y bueno resulta que este algoritmo requiere de dos forzanidados para llevarse a cabo por lo tanto es un n cuadrada ahora este este es un algoritmo para buscar datos en un arreglo con la restricción de que los datos estén ordenados y bueno imagínense que estamos buscando un 10 en este arreglo entonces lo que hacemos es partimos nuestro arreglo nos vamos al puro dato del centro que es este 12 de aquí si el número que estamos buscando es mayor que este nos vamos hacia la derecha en caso contrario nos vamos hacia la izquierda entonces 10 es mayor que 12 pues no nos vamos hacia la izquierda y ahora únicamente vamos a analizar toda esta sección roja toda esta sección ya no nos importa ahora pues aquí nos vamos al centro otra vez podríamos haber escogido este o este no importa es porque el de SPAR no hay manera de partirlo exactamente entonces bueno el número que estamos buscando 10 es mayor que 7 sí nos vamos a la derecha oh y ya encontramos nuestro número entonces en cada iteración nosotros vamos reduciendo a la mitad la cantidad de datos que tenemos que analizar por lo tanto se dice que es log n es un algoritmo muy rápido y bueno aquí tenemos un problema que se le conoce como two partition en two partition nosotros tenemos una serie de bloquecitos como vemos aquí y queremos formar dos columnas de lo más posible que tengan más o menos el mismo tamaño otra forma de verlo imagínense que tenemos un montón de moneditas de varias denominaciones y nosotros queremos hacer dos montoncitos del mismo tamaño entonces este esta tarea en el enfoque más naiv que podemos hacer es probar todos los grupitos el probar todos los grupitos es dos a la n es el conjunto potencia para los que recuerdan un poco de matemáticas este hay que aclarar que este problema es un problema de optimización entre más iguales sean los dos grupos mejor en este caso es posible llegar al cero pero en otros casos no y bueno dos n es bastante grande ahorita van a ver aquí tenemos otro problema de optimización este se le conoce como el problema del vendedor viajero es bastante conocido en el problema del vendedor viajero está una persona digamos de ventas que quiere pasar por todas las tiendas donde tiene que entregar su producto una sola vez y al mismo tiempo recorrer la menor distancia posible entonces pues aquí es otro problema de optimización entonces fíjense por ejemplo el recorrido 1, 2, 3, 4, 1 es un 95 el recorrido 1, 2, 4, 3, 1 es un 80 y así sucesivamente entonces el algoritmo más simple para resolver este problema sería probar todas las permutaciones que hay que son bastantes entonces bueno ahorita podríamos pensar que una computadora es capaz de resolver esto fácilmente no importa el volumen de datos pues vamos a ver si es cierto pues miren aquí tengo una pequeña tabla aquí estoy suponiendo que tengo una computadora de 3.2 gigahertz secuencial pues es una computadora más o menos de una velocidad digamos actual entonces fíjense si el algoritmo este binary search el que les mostré fíjense cuando aumento la cantidad de datos no crece la gran cosa en 50 datos tarda 49 nanosegundos pues es relativamente poco para el algoritmo que les mostré de sumar números pues fíjense cómo va creciendo pues relativamente lento para 50 datos son 14 nanosegundos bastante poco n cuadrada pues ya se nota un poco más miren cómo para 50 datos ya tengo 735 nanosegundos miren la comparación para 50 datos es pues es bastante pero ahora ya si hablamos del problema de 2partition podemos ver que ya aquí empieza a flaquear la computadora miren 9.4 nanosegundos nos brincamos a 300 9500 nanosegundos y fíjense cómo acá ya en 35 datos estamos en 10 segundos y nos brincamos a 5 minutos 2.8 horas y para 50 datos 3.8 días por lo tanto eso no es viable de calcularse en una computadora bueno salvo que nos interesara mucho el problema es que cuando aumentáramos a 55 pues a lo mejor aquí ya nos tardamos 3 semanas por dar un número y fíjense el problema para n factorial como el problema del viajero el efecto es aún peor miren aquí tenemos 35 nanosegundos un milisegundo en 15 datos ya estamos tardando 6.4 minutos luego de aquí nos brincamos a 22 años en 20 datos y luego aquí pues ya ni vale la pena pensar en eso entonces pues los problemas que están en este grupo de acá se les conoce este grupo de acá de log n a n cuadrado se les conoce como problemas polinomiales que son problemas que una computadora fácilmente puede calcular su solución sin problema alguno los este problemas que tienen este tiempo de ejecución de acá se les conoce como problemas n p difícil o n p completo son problemas que una computadora no puede encontrar su solución óptima pues en un tiempo factible bueno este primero que nada desgraciadamente los problemas n p completo y n p difícil pues no los podemos ignorar porque tienen aplicaciones en logística en este en biología en ingeniería en un montón de cosas y desgraciadamente no los podemos ignorar entonces ¿qué alternativas tenemos? aquí ya es cuando entra lo que es algoritmos genéticos pues como les dije n p complete y n p hard no tienen solución polinomial ya entonces soluciones exactas si nosotros queremos tener la solución exacta un problema de optimización tenemos dos alternativas un branch and bound branch and bound no es otra cosa que crear todas las posibles soluciones e irlas probando la diferencia entre probar todas y branch and bound es que branch and bound cuenta con un mecanismo para si veo que una solución de a tiro no puede ser va a eliminar esa solución entonces es un poquito más inteligente pero de todas maneras sigue siendo de tiempo exponencial muy tardado y soluciones polinomiales para instancias específicas imagínense que en el problema de las monedas el two partition yo tuviera puras monedas de un peso o puras monedas de dos la solución óptima es agarro las monedas y las divido en dos partes y ya entonces esa instancia específica del problema tiene una solución óptima pero es un problema muy restrictivo con todas las monedas del mismo tamaño bueno y ahora tenemos las soluciones aproximadas cuando ya hablamos de soluciones aproximadas estamos renunciando a tener el óptimo algo que no les he comentado es que en un problema en Pihard difícilmente nosotros vamos a conocer la solución óptima de hecho en la mayoría de los casos no sabemos si esta ruta del viajero que tengo es la mejor puede existir otra pero yo no sé de hecho eso es lo difícil entonces en aproximados ya nosotros ya nos olvidamos del óptimo ya nomás queremos obtener una solución más o menos buena entonces para esto hay dos enfoques los enfoques heurísticos y meta-heurísticos los enfoques heurísticos tratan de aplicar un conocimiento que se tiene del problema para resolverlo de una manera pues decente obtener una solución de calidad decente en un tiempo polinomial o computacionalmente factible entonces para eso aquí les traigo dos ejemplos del vendedor viajero en el vendedor viajero hay un método que crea un minimum spanning tree sobre el grafo del TSP y lo conecta mediante un criterio y nos garantiza que su resultado cuando mucho va a ser dos veces el óptimo a lo mejor menos a lo mejor es 1.5 veces el óptimo a lo mejor 1.2 el problema es que no sabemos cuál es el óptimo y no sabemos la calidad de la solución sin embargo está garantizado que nos va a dar un 2 o menos igual para el problema tu partition hay un método que este método viene de la calendarización de toda designación de tareas en equipos de cómputo entonces lo que se hace es ordenar todas las monedas de mayor a menor y irlas asignando en una a una en el que tenga menos ese nos garantiza a cuando mucho un 16% peor que la solución óptima que es bastante bueno aquí pueden observar que este problema es bastante más fácil el 2 partition que el TSP por ejemplo pero bueno eso en general es la idea tras un método heurístico ahora un método meteorístico un método meteorístico lo que intenta hacer es dentro de todo el espacio de posibles soluciones buscar pedacitos y ver cuáles son los pedazos que obtienen en los que obtienen mejores soluciones entonces hace como una especie de búsqueda inteligente sobre el conjunto de soluciones posibles entonces métodos meteorísticos hay bastantes recosido simulado simula el comportamiento del enfriamiento de materiales para resolver problemas de optimización ant colony system repite el comportamiento de las hormigas para resolver problemas de optimización y algoritmos genéticos es un algoritmo que emula la evolución para tratar de resolver problemas de optimización otra forma de ver los algoritmos meteorísticos es que los meteorísticos es una heurística para todos los problemas pero es muy fantasioso en teoría pero bueno continuando esto es optimización nosotros tenemos una función como esta y queremos encontrar en este caso los puntos máximos en este caso sería esto algoritmos genéticos esto es lo que hace para aproximarse a la solución crea un montón de soluciones candidatas y las va mejorando poco a poco entonces este es un valor y y x nosotros queremos saber cuáles son los mejores x y y para encontrar el máximo de esta función entonces en general eso es optimización qué valores de variables me pueden dar un mejor resultado entonces para entender el porqué de algoritmos genéticos hay que entender un poco de biología a un nivel pues básico digamos entonces imagínense que que tenemos un grupito de bichos y algunos verdes y otros naranjas y pues a los cuervos les gustan mucho los verdes quién sabe por qué han de estar más buenos el chiste que ahora como estos pájaros se comen mucho de los verdes este eso promueve que proliferen más los naranjas después de cierto número de generaciones va a haber puros naranjas entonces la naturaleza tiene de alguna manera un mecanismo para incentivar cierto tipo de características cierto tipo de seres vivos sobreviven más que otros y por dos mecanismos o por sus depredadores o incluso también luego en el momento de la reproducción de que haya parejas que sean consideradas no aptas o no sé pues son rechazados por las hembras o las hembras por los machos o lo que corresponda entonces todas estas características que nosotros observamos rojo o verde vienen codificadas en el código genético de los animales el código genético de los animales es un string largo de cuatro letras y en ese string largo viene codificado todas las características de un ser vivo entonces cuando dos seres vivos se reproducen combinan su ADN y obtienen ciertas características de su padre o de su madre también en algunas ocasiones el proceso de heredar su ADN a sus hijos falla y ahí es cuando surge una mutación imagínense como cuando llegaron los primeros osos al polo norte digamos que había puros osos cafés y de pura casualidad por una mutación nació el primer oso blanco ese oso blanco pues se pudo camuflajear mejor para derrotar a sus enemigos los otros osos o comerse a las focas o lo que sea entonces ese oso fue más sobrevivió mejor y simplemente después de un tiempo todos los osos empezaron a ser blancos y los osos cafés desaparecieron entonces mediante estos mecanismos es como la naturaleza mejora a sus seres vivos para que se adapten a su medio entonces bueno ya dejando de lado la evolución y metiéndonos a lo que es optimización hacemos la analogía el medio ambiente es nuestro problema entonces por ejemplo si nosotros tomamos el problema del vendedor viajero una solución que se tenga una distancia menor pues está más adaptada a su medio entonces un individuo es una solución candidata en algoritmos genéticos lo que nosotros hacemos es crear un montón de soluciones aleatorias y vemos qué tan buenas son y suponemos que esas son como si fueran seres vivos entonces bueno individuo es una solución candidata fitness que es qué tan adaptado está el individuo es calidad calidad en este caso como en el TSP es una distancia menor y bueno entonces este es el pseudocódigo el framework de algoritmos genéticos si a alguien le interesa este libro está muy bueno de hecho este alguna de las cosas que saqué imágenes las saqué de ahí se los recomiendo mucho está en pdf o si les gusta lo pueden comprar y bueno este primero hay que inicializar la población entonces lo que hacemos es creamos un montón de soluciones aleatorias un número fijo digamos 100 esas soluciones aleatorias vemos qué tan adaptadas están ok entonces ya luego nos metemos a este ciclo que tenemos aquí seleccionamos los padres o sea lo que se hace en términos prácticos es se seleccionan digamos 5 5 individuos y los 2 mejores son los que se reproducen entonces esos 2 mejores van a recombinar su material genético para dar lugar a hijos cabe aclarar aquí que en la recombinación hay una probabilidad no siempre se reproducen pero se reproducen con una probabilidad muy alta ¿qué quiere decir esto? por ejemplo generalmente el valor de cruzamiento es de un 90% entonces es como los animales no en una relación sexual necesariamente hay hijos es lo mismo acá entonces hay una probabilidad de que falle el cruzamiento y bueno en el caso también tenemos la mutación ver si los hijos se les va a modificar algo la probabilidad de mutación generalmente es muy baja generalmente es del 10% y bueno luego evaluamos los hijos y los metemos a la población y lo que hacemos es los peor adaptados los desechamos si tenía 100 le agregué 2 hijos son 102 ahora elimino los 2 peores y tengo 100 otra vez y repito el ciclo una y otra y otra y otra vez hasta que nosotros queramos como les dije difícilmente en un problema de optimización nosotros podemos saber cuando tenemos el óptimo o cuando no por lo que hay que tener mucho cuidado con la condición de terminación porque incluso puede que nosotros tengamos el óptimo o que estemos en un óptimo local y que sigamos queriendo optimizar y el algoritmo se quede ahí hasta que tú lo dejes entonces tengan cuidado con ese detalle y bueno aquí les traigo un pequeño ejemplo para que quede más claro de qué va todo esto el ejemplo el ejemplo que les traigo es del problema de las 8 reinas o K reinas en este problema nosotros tenemos que acomodar 8 reinas en un tablero de ajedrez sin que se ataquen entre sí para los que no están familiarizados con el ajedrez las reinas se pueden mover en vertical en horizontal o en cualquier diagonal entonces continuando lo que vamos a hacer es cómo vamos a representar el tablero de ajedrez lo vamos a representar de esta forma esto va a ser nuestro código genético entonces fíjense este un 1 significa una reina en la primera fila un 3 en la tercera un 5 en la quinta etcétera fíjense que les dije que no queremos que se ataquen las reinas aquí se están atacando 1, 2 3 4 5 entonces nosotros buscamos una posición donde no se ataquen ninguna entre sí fíjense pues prácticamente esto es una permutación algunos se podrán preguntar por qué no una matriz de binarios y uno que represente que hay una reina y un 0 que no hay porque es más complicado para empezar necesitaríamos 64 espacios aquí y además es muy difícil verificar que haya 8 reinas y además para la función objetivo para calcular las colisiones nosotros tendríamos que verificar también las verticales y las horizontales sería mucho más difícil por eso escoger una buena representación de nuestro problema es muy importante entonces a esta a esta representación del código genético se le llama genotipo eso viene de la biología para hacer la analogía y el fenotipo es lo que nosotros observamos si regresamos a los bichitos el código genético pues los genes y todo eso es el genotipo y el fenotipo es el color de los bichos igual si hay un biólogo aquí y luego nos quiere corregir pues adelante entonces continuando pues ya les dije no, no pues se van a recombinar y todo eso y suena muy bonito pero el chiste es ver cómo ya va a ser algorítmicamente hablando entonces hay muchos mecanismos para combinar padres de hecho hay mecanismos para permutaciones para números enteros para números flotantes nosotros estamos tratando aquí con un problema de permutaciones por lo tanto aquí estamos usando un algoritmo que se llama cut and cross fill cut and cross fill lo único que hace es seleccionar un punto aleatorio en la regla en este caso está seleccionando este de acá entonces va a pegar este con el cruzado de la madre la madre con el cruzado de su padre entonces se viene aquí 1, 3, 5 y luego me vengo ya el 5 ya lo tengo no lo pongo el 4 no lo tengo pues lo pongo acá el 3 ya lo tengo el 2 no lo tengo el 1 ya lo tengo y luego me regreso para acá 8, 7, 6 y ya ya formé mi hijo y lo mismo se hace para el caso contrario para formar el otro hijo generalmente los padres tienen un hijo o más en este caso están teniendo 2 incluso también está medio raro pero hay luego mecanismos de cruzamiento que pueden tener más de 2 padres pero eso ya se salió un poquito de la biología bueno continuando el mecanismo de mutación se le conoce como swap swap lo único que hace es seleccionar dos índices del arreglo aleatoriamente y los cambia este 5 lo vamos a mover para acá y este 7 para acá pum ya lo hicimos como les dije si se fijan es un cambio muy pequeño el cambio más fuerte está en el cruzamiento y la mutación es un cambio pequeño que puede mejorar o perjudicar a los hijos a lo mejor imagínense que sale un oso sin una pata o algo así pues va a ser peor volviendo al ejemplo de ahorita y bueno entonces ya corriendo nuestro algoritmo algoritmos genéticos tienen muchos parámetros la probabilidad de cruce que es un flotante la probabilidad de mutación que es otro flotante tenemos que seleccionar un algoritmo de cruzamiento un algoritmo de mutación un algoritmo de selección de padres y uno de selección de sobrevivientes entonces aquí estamos preseleccionando esos parámetros como para que sea más fácil y nosotros ya sabemos que estos parámetros funcionan de hecho este es uno de los ejemplos que viene en este libro muy bueno cómprenlo la representación es permutaciones entonces luego tenemos crossover cut and cut fill nosotros aquí estamos suponiendo que los padres siempre se van a cruzar 100% del tiempo la mutación es tipo swap tenemos un 80% de probabilidad de mutación ese es un poco alto para lo que generalmente se considera este el mecanismo de selección de padres para el cruzamiento pues seleccionamos cinco y de esos cinco seleccionamos los dos mejores los sobrevivientes es reemplaza el peor el tamaño de la población 100 el número de hijos 2 y la inicialización de nuestra población es aleatoria y vamos a usar 100 iteraciones para ver si logramos obtener el óptimo ojo que en este caso pues el óptimo es cero una posición donde ninguna reina se está atacando entre sí y pues ahora les traigo un pequeño demo para que lo vean cómo funciona ya en acción bueno este la verdad no les voy a explicar el código pero no sé si notaron en las diapositivas pasadas puse un link de github abajo ese link es este código si quieren ahorita le doy para atrás para que lo puedan bajar a los que les interese este entonces miren fíjense acá aquí yo tengo el problema de las ocho reinas ya entonces le voy a poner ocho a ver qué pasa y ya ya lo solucionó ah mira no se cambió bien espérenme cambié la población ahora sí fíjense aquí está la posición del tablero ya si ninguna reina se está atacando entre sí se lo resolvió en 26 iteraciones de volada y aquí está la curva de cómo fue mejorando las soluciones aleatorias empezaron en menos dos y pum en las 25 26 iteraciones ya llegó el cero encontró el óptimo ahora fíjense para 16 ¿cuánto habíamos quedado que tardaba para 16? pues como unas cuantas horas ¿no? para un problema de permutaciones entonces vamos a ver si qué tan bien lo hace algoritmos genéticos pum ya lo resolvió 480 iteraciones y miren fíjense aquí tenemos la curva de cómo fue mejorando ahora vamos a darle un poquito de mascarilla ¿no? 32 y ya en vez de tarnarnos el chorro mil años que decía ahí pues nos tardamos unos cuantos menos de un minuto ¿no? y aquí está la solución esa ya no cabe un tablero de 64 por 64 aquí desgraciadamente este y por último vamos a ponerle 64 nomás para para ver si si es cierto esto ya va a tardar un poquito más pero pues de tardar 10 mil años a tardar esto pues no está tan mal ¿no? Gracias. Ese ya es un poquito más tardado. Pero pues les prometo que va a tardar menos de un año. Incluso otra cosa que tienen que considerar de algoritmos genéticos es que a veces la población se estanca y puede llegar a un óptimo local. Por ejemplo, es posible que ahí se estanque, que no llegue a la solución. Pero por eso yo le puse 20.000 iteraciones. En vez de las 10.000 que puse ahí, le moví un poquito más y se trampa. Pero si no la alcanzan, mejor llenen y le busquen. Párenle ahí porque va a seguir. Ah, sí lo alcanzó. Me sorprendió. Entonces miren cómo en casi, ¿qué serán? Ahí decía arriba. Como 20.000, 20.001 lo alcanzó. Y pues está muy bien, ¿no? O sea, a comparación de lo que nos hubiéramos tardado en calcularlo de forma exhaustiva. Miren, aquí está el link que les dije para el que le interese bajarlo. Este, fíjense de hecho. No alcanzan a ver. Ahorita se los paso. O igual, se sube la presentación, dice Rubén. Es que de aquí sí lo veo yo, pero estoy bien cerquita. Fíjense, algo muy interesante. Como este es un problema de permutaciones, yo podría aplicar este mismo algoritmo al problema del viajero y podría obtener un resultado tal vez mejor que el de la heurística que les mostré, la del minimum spanning tree. Con el mismo problema, por eso se dice que es un algoritmo meteorístico, porque aplica para un conjunto de varios problemas. Incluso con otra representación yo podría atacar otro conjunto de problemas. Aquí lo difícil de algoritmos genéticos es encontrar las probabilidades de mutación, cruce y los algoritmos de cruce, mutación, etcétera, que más le beneficien a nuestro problema. Y bueno, ahora como conclusión. Pues fíjense, ¿cuáles son las ventajas de algoritmos genéticos? Pues primero que nada, dan buenas soluciones comparadas a los métodos heurísticos. Son fáciles de implementar, no sé si se fijaron, no creo que mi código sean más de 200 líneas, la verdad. No necesitas un conocimiento específico del problema para empezar a atacarlo. Y pasa eso que les dije, de que puedo atacar varios problemas con el mismo algoritmo. Otra cosa es que como tiene muchos hiperparámetros, hiperparámetros son, otra vez, algoritmos de cruzamiento, mutación, probabilidades, etcétera, es muy flexible. O sea, lo puedo configurar para atacar mejor o especializarse en algún tipo de problema. Otra ventaja es que como hace un muestreo de las posibles soluciones, es menos probable que se quede atascado en un óptimo local. Entonces, bueno, ¿y ahora cuáles son sus desventajas? Como es un algoritmo que crea una población, va optimizando un conjunto de soluciones al mismo tiempo. Entonces, eso significa que va a converger más lento. Otra cosa es que tiene un montón de hiperparámetros que tunear. O sea, al mismo tiempo, su fortaleza es su debilidad, porque es más trabajo tunear un montón de hiperparámetros. Hay meteorísticas que tienen menos. Y bueno, otra desventaja es que el representar nuestra solución, su genotipo, si tenemos muchos individuos y nuestro problema es muy grande, puede ser muy costoso en memoria. Yo, en mi tesis hice una aplicación de algoritmos genéticos a Cloud Computing y tenía poblaciones con 10.000 genes cada individuo, o sea, arreglos de 10.000 y 100 individuos. Mi computadora se me apagaba, lo tenía que correr en un clúster, ¿por qué no? De a tiro no. Entonces, esto es muy importante también. Y bueno, ahora pues vamos a hablar un poquito de las aplicaciones, pues para ver la motivación de por qué meterse en todo esto. Una aplicación clásica de algoritmos genéticos, pues es logística. Imagínense que nosotros queremos hacer fletes, entonces nosotros queremos utilizar la mínima cantidad de camiones posibles para transportar nuestros productos. Entonces, acomodar las cajas dentro de los camiones es un problema que se le conoce como beam packing en computación. Ya de ahí ya podemos optimizar el número de camiones. Ahora imagínense que yo quiero optimizar las rutas que va a seguir la flotilla de camiones, pues es el TSP. Entonces, infinidad de aplicaciones a logística. Ahora, esta es una aplicación a biología. Estos que ven aquí son los aminoácidos, y que no nos escuche un biólogo. Entonces, el chiste es que con estos, los aminoácidos son los bloques que conforman las proteínas. Hay algunos trabajos de investigación que andan buscando la manera de con la cadena de aminoácidos ser posibles de predecir cómo se va a formar la proteína en tercera dimensión. De hecho, donde yo estudié, en CISESE, hay gente que está haciendo esta investigación. El chiste es que con esta estructura nos sirve para poder saber qué función tendría en nuestro cuerpo y pues a lo mejor pueda tener aplicaciones en medicina y muchas cosas más, ¿no? Y pues como ya saben, este Meetup es de Data Science, pues algoritmos genéticos también tiene aplicaciones a Data Science. Una de ellas es a redes neuronales. Para los que ya saben, encontrar los pesos de una red neuronal, pues es complicado, ¿no? Generalmente se usa el descenso del gradiente. El caso es que algoritmos genéticos también se puede utilizar aquí para encontrar los pesos. Nada más que nuestro genotipo sería números reales. Y las mutaciones y cruzamientos son otros, ¿no? Obviamente. Otra cosa para la que se puede aplicar en redes neuronales es generalmente el encontrar una red neuronal óptima para nuestro problema es un proceso completamente artesanal. ¿Qué quiere decir? Que nosotros probamos un montón de combinaciones posibles, entrenamos y vemos cómo funcionó. El caso es que algoritmos genéticos nos permite probar individuos como si fueran... Cada individuo es una arquitectura distinta de la red neuronal. Las evolucionamos y buscamos la mejor arquitectura que podamos encontrar para nuestra red. Bueno, estas son las redes neuronales. Otra aplicación es a árboles. Otro paradigma muy conocido de Machine Learning es árboles de decisión o random forest y todas esas cosas. En este lo que hacemos es que cada individuo es un árbol, un árbol de decisión. Y pues mediante los operadores genéticos los combinamos y buscamos el mejor árbol para resolver nuestro problema de Machine Learning. A este paradigma de acá se le conoce como aprendizaje evolutivo. Y pues por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Aprovechen, ¿quién tiene alguna pregunta? Es gratis. Hola, muchas gracias por tu presentación. Y quería preguntarte en relación a qué se escogen todos estos hiperparámetros. Por ejemplo, las probabilidades de cruzamiento, los tipos de algoritmos de cruzamiento, en relación a qué tú eliges, qué porcentaje, qué probabilidad va a haber. Por ejemplo, dijiste que mutación generalmente era una probabilidad baja o había 10% y en ese estaba al 80. Entonces debe haber alguna razón por la que sea tan alta en este caso en específico. Entonces no sé. Bueno, algoritmos genéticos, desgraciadamente, nadie sabe por qué funcionan. O sea, eso es lo chistoso. Es como redes neuronales. ¿Qué quiero decir con esto? Que funciona muy bien. ¿Por qué funciona? ¿Quién sabe? ¿Y cómo se le hace para optimizar los hiperparámetros? Pues lo que haces es hacer un muestreo de un subconjunto de hiperparámetros. Pon tú, te vas haciendo 0.1, 0.2, 0.3 de mutación y así. Y luego cruza igual y vas haciendo todas las combinaciones posibles de hiperparámetros. Y ves cuál es el que te funciona mejor. No hay otra forma. Igual tienes que probar tu problema con varias entradas diferentes para ver cuál conjunto de parámetros se comporta mejor en promedio para todos. Y es un proceso completamente estadístico. De hecho, encontrar los mejores hiperparámetros es bastante difícil y es un área en sí misma. Y bueno, espero que te haya respondido la pregunta. O le dejaste más dudas, ¿no? Bueno, primero te quería felicitar por tu presentación. Considero que tocaste bastante puntuales los temas más importantes que hay que conocer de esto. Y yo nada más me gustaría preguntarte, considero que en la actualidad, habiendo tantas tecnologías, la mayoría de las empresas que se dedican a proveer bibliotecas de cómputo ya proveen bibliotecas que hacen uso de los algoritmos genéticos. Entonces, en la actualidad ya no muchos se involucran en la razón de ser de los algoritmos genéticos y únicamente implementan lo que les provee el servicio, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte a ti qué experiencia transmitida podrías dejarnos a nosotros que te haya llevado a profundizar más sobre este tema y que te haya finalmente hecho que te involucraras completamente y que llegues a estas instancias incluso a dar este tipo de presentaciones. Bueno, en general, la razón por la que yo estoy aquí es porque a mí me apasionan todos los temas que tengan que ver con matemáticas, algoritmos, estadística, etc. No sé cuántos de aquí de ustedes sean developers pero generalmente nosotros cuando estudiamos computer science o algoritmos o todo eso es complejísimo y ya al final de cuentas en una aplicación business nos dicen, ah, regístreme un usuario y que tengo un cuadrito de si es hombre o mujer y ya. O sea, es muy simple y no es retador. De hecho, aquí es donde, en algoritmos, es donde está lo más, a mi parecer, lo más divertido. Y, de hecho, relacionado a lo que dice mi compañero Eric, él trabaja conmigo en Unoscuer, las empresas muchas veces sí tienen como que un poco de resistencia a aplicar técnicas de inteligencia artificial o algo así, intentan más capitalizar como que lo seguro. Y también, ¿saben qué? No las culpo porque es más fácil, pues, es su dinero y ellos saben lo que hacen con él. Aquí lo interesante sería que nosotros, los que sabemos ese tipo de cosas, formáramos nuestros propios equipos de trabajo y creáramos productos nuevos. Esa es mi forma de verlo. Y también, en parte por eso estoy aquí, para compartirles esto y ojalá en algún momento alguno de ustedes pueda aplicar esto para desarrollar algún producto, pues, bueno. Todavía más preguntas, no te salvas. Hola. Bueno, básicamente mi duda va muy enfocada, yo vi que tu algoritmo, por ejemplo, estaba desarrollado en Python y muchos de los algoritmos que se utilizan en Data Science, yo no estoy muy relacionado todavía en todo esto, pero, ¿por qué Python? ¿Por qué no utilizar otra tecnología más pegada a los fierros? No sé. Prácticamente esa es mi pregunta. Este, claro, lo que hay que ver aquí es que hay dominios de aplicación. ¿A qué voy con todo esto? Python es un lenguaje en el que la sintaxis es muy fácil y te puedes enfocar más en problemas algorítmicos y demás. Pero Python tiene una desventaja, Python es muy lento. ¿Por qué Python se usa para Data Science? Porque las librerías de Data Science de Python están hechas en C++ y tú en realidad te conectas a librerías hechas en C++ por lo que funcionan en... Muy rápido. Bueno, el chiste es que si tú quisieras programar eso en Python nativo sería muy lento, exageradamente lento. Bueno, ¿por qué no una tecnología más pegada a los fierros? Por ejemplo, C++ es de los lenguajes más rápidos, Fortran y C++. Pero, ¿qué desventaja tienen? El código es muy poco legible y es muy difícil de usar. Para empezar, tienes que hacer garbage collection a mano en C++, hasta donde yo sé. Bueno, el chiste es que es complicado. De hecho, C++ aplica más cuando tú vas a hacer un sistema embebido o algo por el estilo. Y bueno, entonces nosotros tenemos dominios de aplicación. También, dependiendo de qué vamos a hacer, escogemos un lenguaje. Porque, por ejemplo, me podrías decir ¿por qué no lo haces en ensamblador? Pero pues, el ensamblador va a ser más rápido, pero no, pues voy a estar tres años ahí haciéndolo. Entonces, pues no. Sí, digo, complementando tantito, creo que va muy enfocado al prototipado rápido. Entonces, como mucho lo mencionaba, hay que seleccionar hiperparámetros y ese tipo de cosas. Y a veces es difícil que lo hagas a la primera. Entonces, si te empiezas a tardar en la implementación o puedes prototipar rápido y estos lenguajes de alto nivel te lo permiten, ya cuando lo quieras eficientar, pues ya lo puedes bajar. Y ya, pues es una forma de trabajar más rápida. Pero, sí, es complicado. Gracias. Hola. No sé si estás familiarizado con Monte Carlo, Monte Carlo 3 Search. O Minimax. Sí. Por ejemplo, Monte Carlo lo utiliza la inteligencia artificial de Google, que juega Go. En un paso utiliza Monte Carlo. Bueno, mi pregunta va más orientada a... Yo estoy haciendo una tesis usando Monte Carlo para resolver niveles de juegos tipo puzzle, bueno, un juego en específico. Y quisiera saber tu opinión, por ejemplo, mencionaste que puedo usar un algoritmo genético como un árbol de toma de decisiones. Por ejemplo, Monte Carlo usa el problema del bandido multiarmado, ¿no? Para tomar decisiones. No sé... Bueno, si recomiendas o qué tanto podría reemplazarse, por ejemplo, un árbol de toma de decisión. Usando un algoritmo genético. Digamos, así podría tener quizás una opción más para analizar. Gracias. Bueno, lo que te puedo responder es que algoritmos genéticos es bastante complejo. Mi tesis o lo que yo tengo en experiencia en algoritmos genéticos es en problemas de números enteros. Tratar con problemas de números reales, por ejemplo, es otro rollo. Ahí tienes que ver ondas de matriz de covarianza y etcétera, como para dirigir tu búsqueda a las direcciones más prometedoras, etcétera. Para árboles son otro tipo de cosas, etcétera. Entonces, yo no te puedo dar una respuesta porque no soy especialista en árboles. Yo lo que te recomendaría es que busques papers de estado del arte sobre qué dicen sobre aprendizaje evolutivo. De hecho, hablando de un poquito de aprendizaje evolutivo, donde yo estudié en CISESE, en su página lo puedes buscar, el doctor Olague se especializa en algoritmos genéticos para crear árboles que para crear modelos del cerebro humano para visión artificial. Entonces, a lo mejor ahí puedes encontrar un poquito más de cómo se hace un árbol de decisión por genéticos, etcétera. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí, una más. Una y ya, porque también luego lo vamos a cansar. Gracias. Entonces, ¿nos podrías comentar un poquito en qué problemas de la industria es donde más éxito ha tenido la aplicación de algoritmos genéticos? La verdad, no te podría decir un producto de aquí está aplicado algoritmos genéticos, pero sí hay una infinidad de softwares para hacer este tipo de cosas, nada más que el software pues no te va a decir ah, estoy usando algoritmos genéticos, ¿no? Pero si tú quieres hacer un software, por ejemplo, de logística, aplica. También otra cosa de lo que aplica esto mismo es para balanceo de líneas, de líneas de producción en maquiladoras, de ver cómo las vas a acomodar y eso también aplica. Donde tú tengas cualquier problema de optimización, lo puedes aplicar, nada más hay que pensar en una cosa, algoritmos genéticos es una técnica relativamente lenta, a lo mejor si tú pones a un usuario a esperar cinco minutos se va a desesperar, ¿no? A lo mejor y te interesa más poner un método heurístico, o si no tienes un usuario y el proceso es totalmente fuera de línea, la planeación de producción se va a hacer una vez al día, pues dejas un algoritmo genético corriendo una hora y no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, no te podría dar un software donde lo use, pero yo pienso que sin duda debe estar en algún sistema popular. Un software extremadamente conocido que utiliza algoritmos genéticos para resolver problemas de optimización es Solver en Excel. Solver en Excel. Muchas gracias. Entonces, por favor, un aplauso para nuestro speaker. Yo espero, siguen aplaudiendo. No, y pues siempre de parte de toda la comunidad y del staff, nos gusta agradecerles a todos los speakers porque a fin de cuenta todo el tiempo que preparan para la charla no es de que den la misma en todos los lugares, ¿no? Entonces, siempre preparan algo diferente y a la vez es el tiempo, ¿no? para prepararla y ellos lo están haciendo de la mejor manera para poder venir y compartir este conocimiento con toda la comunidad. Entonces, de parte del staff de Datalab tenemos un pequeño reconocimiento simbólico para darte las gracias, así que por favor, otro aplauso. Gracias. 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 Entonces, muy bien, otra de las cosas que hacemos aquí en Datalab son los talleres, ¿no? Entonces, estas son algunas fotos de talleres que ya ha habido, como pueden ver, se manejan números promedios como de 20 asistentes a 25, ¿no? por cada taller. Así que, adivinen de qué va a ser el taller de agosto, que va a ser el sábado 18. ¿De qué se imaginan? Sí, exactamente, no sé cómo supieron. No, entonces exactamente, va a ser de algoritmos genéticos, así que vamos a hacer una pequeña dinámica para esto. Ahora ustedes nos van a preguntar, ¿aquí de quién le interesaría ir al taller de algoritmos genéticos? Sí, entonces sí. Muy bien, ¿cuál va a ser la temática? Pues aquí le vamos a pedir al speaker que lance una pregunta, a quien le dé la palabra, ahora sí, para que no digan que hubo mano de acá. Entonces, y la conteste bien, se van a arreglar dos entradas para el taller. A ver, levante la mano otra vez. Y primero la levante. A ver, le voy a dar la oportunidad al compañero porque preguntó, al de barba. Al preguntó ahorita. ¿Qué es un problema NP difícil o NP-complete y por qué son importantes? ¿Quién quiere contestar? Lo que dijiste en la presentación es que tenía este tipo de problemas representaban problemas que computacionalmente eran muy complejos de lograr, pero que tenían muchas aplicaciones en la vida diaria. Entonces, lo que a mí más se me quedó y un problema con el que yo me enfrenté fue el del servidor este que tiene que generar la ruta más óptima, pero creo que ese era de permutaciones. Entonces, no me acuerdo del ejemplo del NP difícil, pero creo que fue la respuesta que puedo darte. Sí, no, sí, no. Ok, muy bien. Al final, por favor, para poder apuntar tus datos. no sé si te parezca que la siguiente la lanzas y el primero que levanta la mano. Bueno, este, el problema TSP, el de las rutas, es un problema de NP difícil. Y bueno, entonces, ahí iba, estaba bien. Perdón, también quiero hacer un comentario acerca de los problemas de NP-Hard. por ejemplo, otra rama de la inteligencia artificial que es la lógica. ¿Se acuerdan lo que ustedes vieron? ¿No? De P, implica Q y todo lo que... Bueno, hay lógicas más avanzadas, de primer orden, para consistentes, con tolerancia al principio de explosión y demás. Funciona extremadamente bien. ¿No? ¿Cuál es el problema? Modelarlo todo. Y una vez que lo modelaste todo, todos los problemas en la lógica son NP-completos, entonces, no es viable. Pero ahí está la solución, pero por eso seguimos con metahorística, redes neuronales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, déjenme pienso en otra pregunta para ustedes. ¿Alguien me puede explicar la analogía entre biología y algoritmos que se usa para crear algoritmos genéticos? Hola. Bueno, pues, como bien explicaste, tenemos un conjunto de población, tales que tienen ciertas características, por ejemplo, el color. Entonces, digamos, no importa, digamos, la distribución al principio, tiene un depredador, entonces la persona, el pajarita, en este caso, que va a comerlo, va a ser más sencillo para él distinguir un tipo de, tal vez visualmente, distinguir un tipo de blanco, por ejemplo, si el fondo es negro. Entonces, los que son negros son menos probables que vayan a ser comidos. Entonces, esta, digamos, esta característica se le pasa al siguiente, a sus hijos y esta hereda es esta característica y así con el tiempo la población va a ser de blancos. La analogía sería que esta selección de features para la siguiente generación sería esta forma de aprendizaje o de heredación de la forma genética, es decir, tomas la cosa random, ves si de verdad funciona, mejoró el algoritmo, para el otro paso, ya tomas esa selección de características y trabajas en ese sector y vuelves a hacer la iteración del proceso. Muy bien, entonces también para anotar tus datos, pues ya esos eran los dos boletos. ¿Damos un tercero o no? Sí. A ver, pero aquí se me ocurrió una pregunta curiosa. Entonces, no es necesariamente de la plática, pero tiene que ver con algoritmos y más con la genética. ¿Quién fue el científico que acuñó el término de genética por primera vez en la historia de la humanidad? Mendel. Mendel. Sencillito. Sí, entonces también por favor para anotar los datos. Efectivamente fue Mendel, de hecho el aniversario de su natalicio fue el 20 de este mes, entonces creo que siempre es importante recordar los nombres de los científicos importantes. Pues bueno, de todos modos los demás lugares para el taller nosotros siempre le damos preferencia a la gente que viene a los meetups. Se lanzan públicamente pero ustedes van a tener preferencia así que el link para comprar las entradas va a ir primero hacia sus correos alrededor de mañana o el sábado, no, seguro que sea mañana. Pero va a llegar primero a los asistentes de esta meetup y ¿qué es lo que se hace con el dinero de estos talleres? Datalab es una comunidad sin fines de lucro. El dinero que se recaba son si no mal recuerdo ahorita 240 pesos o 250 pesos por entrada es un precio significativo lo que se hace es para pagar la renta del lugar para dar el taller y el dinero que queda lo utilizamos para cosas de la comunidad como ustedes pueden ver se dan stickers se dan pizzas se dan cerveza a veces por patrocinio o por dinero que entra por los talleres y también para comprar equipo que se necesita para hacer el streaming para la gente que está en el video también pueda tener la calidad de audio mejor y de video entonces estamos en una mejora continua entonces para eso son los fines que se obtiene el dinero entonces pues bueno ahora sí que de parte del staff de Datalab y todo pues muchas gracias a todos por asistir los invitamos igual a seguir la página de Facebook ya somos más no sé si ya llegamos a los 2200 antes cheque era nos faltaban como 6 así que ya estábamos a nada los que no le hayan dado like denle para que estén al tanto de la información y pues bueno aquí afuera va a haber pizza y cerveza así que por favor también si tienen más dudas por el speaker aprovechen lo que vaya a estar acá a lo mejor ya con una cerveza tienen más confianza para preguntarle ¿no? entonces pues bueno muchas gracias a todos y también nos despedimos de la gente que está en el streaming muchas gracias por seguirnos en línea gracias buenas noches aplausos 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 aplausos